Ahora resulta que Milena, tu amiga, le está haciendo la segunda, dando la esquina, apoyando al cerote aquel pelón, cabeza de rodilla de Parker, diciendo que no les alcanza la miseria de sueldo que les pagan. Como dijo la niña Lilia, que coman mierda, que no jodan los cerotes. Yo no tengo nada en contra de Milena, tu amiga, porque si ahorita ella es recién llegadita, ella no se le ha vinculado con ningún robo o malversación. Pero con solo el hecho de ir bajo la bandera de Arena, ya no me da buena espina. Pues sí, porque Arena es el partido con más robos, con el historial más grande de robos, y de los cuales, pues la fiscalía, los medios de comunicación y el pueblo se hacen los pendejos, que nadie dice nada. Pero bueno, con solo el hecho de ir bajo la bandera de Arena, que eso quiere decir que ella, o sea, ya saben que eso atrae. O sea, uno se arrima ahí donde, pues sí, donde uno se siente identificado, ¿me entiendes? Así que, ya sabemos por dónde va a ir la cosa. Y si ella se siente identificada con ese partido de mierda, al igual que el frente, o al igual que este que todavía no es, que no se sabe si va a hacer o no, los drogos, los drogos celestes. La cuestión es que, bueno, hay que Dios la socorra, y si no le alcanza el soldito miserable que gana ahí como diputada, pues que se vaya a jalar pultos, que se vaya a la milpa, pues, pero que deje de estar jodiendo, pues, solamente.